Hola, ¿cómo te va, Paula? Bueno, no dejas de sorprender. Primero, por la cantidad. Segunda, por la manera de trabajar. A ver, alguien que está detrás de un envío de casi un cuarto de tonelada de cocaína de la Argentina a Madrid y de Madrid, o sea, Buenos Aires, Madrid, Madrid, Barcelona, no puede ser un improvisado. Sin embargo, pareciera que así lo fue a la hora de elegir a las mulas. Mulas que tenían un perfil prácticamente muy sospechado, porque 8 de las 10 no habían viajado nunca en avión, compraron un día antes el pasaje, que es carísimo, no pagaron en efectivo. Y además de eso, ahora se está buscando intensamente, los investigadores están buscando a dos mujeres que fueron los que reclutaron las mulas. Las mulas todas tenían pasaporte argentino, no eran de origen de otro país, venían del corruano bonaerense, y precisamente ellas fueron las que lo reclutaron y las están buscando intensamente, y están prófugas. Norberto, contanos cómo intentaban esconder toda esta droga para enviar hacia Madrid. Ay, a ver, si yo te dijera que estaban a la vista, o si vos abrías las balizas, estaban a la vista. Por eso se piensa en la connivencia. Y bueno, se pensaba ayer, se pensaron durante los dos días, y finalmente esta mañana, en dos procedimientos, en tres procedimientos, porque fueron dos allanamientos y a otro oficial se lo llevaron directamente al aeropuerto de Saiza, detuvieron a tres responsables de la PCA. Alguien, que era el que firmaba, quienes iban a ser los que iban a supervisar los escáneres de ese vuelo. Y lo hacía con mucha frecuencia con estos dos oficiales. Y ese alguien era un operativo, un jefe de operaciones, donde también se lo está investigando por su vida, por su patrimonio, y en principio sería un patrimonio holgado. Se habla también de que habría un ticker que anda dando vuelta de un banco con 20 millones de uno de los dos supervisores que tenían que mirar el escáner. Muchísimas gracias, Norberto, por este contacto con Metadata. A ver, vamos a ir poniendo un poco también los puntos en claro que tienen que ver con una investigación que en realidad es la ramificación de otra. Porque lo que sucedió es que esta investigación empezó con una causa, Paula, que tenía el juez federal Ariel Lijo, que se llamaba Operativo Bachata. Porque era una banda, se investigaba, en donde había integrantes de la banda de República Dominicana, había argentinos y había peruanos. Tenían un boliche bailable, por eso es que el nombre del operativo fue Bachata, y además por ser un ritmo caribeño de la zona de República Dominicana. Y lo que investigaban era también una banda que operaba de manera binacional, también con la posibilidad de salir a Madrid. Generalmente el tránsito de cocaína cuando sale del país, cuando sale del país, es para Madrid. Recordemos que el escándalo, o por lo menos el operativo, lo único en principio que se le puede llegar a acercar fue, en su momento, el avión de los Juliá, ¿te acordás? Que también iba a Madrid. Iba a Madrid. Después, las valijas de Sourderwins. También. Las valijas de Sourderwins, como para que tengamos una idea de lo que significa este quilaje, habían sido 60 kilos. Acá estamos hablando de 250 kilos. Eran 10 valijas que tenían aproximadamente 22 kilos cada una. Llama la atención muchísimo cómo estaba dentro de la valija, porque estaban envasados al vacío y alrededor, ¿viste que hay como unas manchas negras? Sí, es eso. Eso es café. Se le pone café generalmente para despistar el olor a los perros, que son los que están adiestrados para sentir el olor de los narcóticos, puntualmente de la cocaína. Hay un debate acerca de si era una banda improvisada que mandó las mulas así. Algunos dicen eso, o por lo menos escuchan esas versiones, pero la verdad es que la justicia no piensa que sean unos improvisados. Precisamente la clave de todo esto está en que detuvieron a tres agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. O sea, más que improvisados, tenían todo armado para que nadie detecte esas valijas. Exactamente, exactamente. Ese es el key de la cuestión. Vos me decís... Estaban tranquilos, que podían mandarla así casi con un cartel. Claro, o sea, estamos hablando de un cargamento millonario. No estamos hablando de pocas cosas, no estamos hablando de poca plata. No es narcomenudeo esto, esto es narcotráfico a gran escala. Y son 250 kilos. ¿Vos te pensás que lo van a mandar así? Si no tienen la seguridad de que quienes estaban en el escáner, tanto acá como en Madrid, no estaba metido dentro de la joda. Claro, sí, sí, sí. Entonces, acá no es que fueron unos improvisados. Acá lo que pasó es que se les cayó el contacto de adentro. Porque esto venía trabajándose hace mucho. De hecho, era prácticamente una entrega controlada. ¿Qué es una entrega controlada? Es cuando saben que va a salir un cargamento y la justicia lo deja para seguir más o menos un poco, hacer un poco de inteligencia sobre la banda. Claro. ¿No pasó con la de Rusia? Con la de Rusia pasó lo mismo. ¿Qué fue lo que había pasado en Rusia? La embajada de Rusia que, como tienen valijas diplomáticas, no hay control. Entonces, era un lugar ideal para el narcotráfico. Ahí que fue lo que hicieron cuando se enteraron de que estaban las valijas que iban a ir con el tema del narcotráfico, donde quedó detenido un agente de la policía metropolitana. ¿Te acordás que hablaba ruso también? Bueno, ahí que fue lo que habían hecho. Era una entrega controlada que llegó para seguir investigando en el otro lado del océano Atlántico, bueno, como era la banda, y la habían reemplazado los panes de cocaína por harina en su momento. Lo había hecho gendarmería. Acá no, acá se dejó como para que llegue, como para por lo menos saber cuáles eran las intenciones. Ahora, la detención de las mulas y cómo llevaban la valija, da a pensar, y de hecho marca más que da a pensar con prueba, te diría casi fácticamente, que había un arreglo dentro de quienes iban a estar en los escáneres. Por eso es que hay tres agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detenidos. Y la investigación no terminó ahí, en cuanto a las responsabilidades de quienes tenían que controlar. No terminó ahí, y ahí, no, obviamente es una investigación en curso, pero ahí más arriba de esto, que va a seguir. Más arriba, políticamente, más arriba... En cuanto a lo que tiene que ver con las áreas de control del aeropuerto. A ver, en una valija que llevaba una mochila chiquita, era solamente un pan de cocaína. Ni siquiera se había molestado en ponerle ropa. De ropa, claro. Entonces, estamos hablando... A ver, después ahora te voy a... Nadie sería tan camicace, y además nadie pondría semejante cantidad de plata que hay ahí en ese cargamento, si no tiene asegurado que va a pasar y que va a llegar como vos decías. Y aparte, quiero chequear ahí bien cuánto está el precio de la cocaína, del kilo de cocaína puesto en Madrid, pero para sacar más o menos el valor del cargamento, pero estamos hablando de muchísima plata. Ya colocada ya, sería que más que triplica ya... Como que es 10 veces más de lo que sale en Argentina. 10 veces más de lo que sale. De lo que sale de la frontera. O sea, porque eso... Ahora, toda esta cocaína. Entró probablemente... Se estima que haya sido de Perú, probablemente. Y yo te iba a preguntar, ¿qué hace? Perú, Argentina, Madrid. ¿Por qué pasa por Argentina? Pasa por Argentina porque independientemente de que haya habido ciertos antecedentes ya, desde la operación Langostino, que fue la primera operación de narcotráfico en donde se empezó a hablar de Argentina como un país de tránsito, allá en fines de los 80, a principios de los 90. Hay muchos antecedentes, pero no es que están los controles tan marcados como si viene un vuelo de Bolivia, Perú y Colombia. No, pero esos tres países, no por una cuestión de estigmatización, sino porque son los tres países donde se produce la cocaína. Bolivia, Perú y Colombia. Entonces, generalmente lo que hacen los delincuentes de esos países que son los que producen la cocaína es utilizar otros países que no generen, o por lo menos que no haya producción, para que no estén las alertas tan arriba como estarían si viene un vuelo de cualquiera de esos tres países. Entonces, esto se empezó a hacer, es viejísimo, o sea, que la cocaína que llega a Madrid gran parte sale de la Argentina. Cristina, te decía, el primer cargamento fue la operación Langostino, que la estaban camuflando en pescado, por eso era que iba para Madrid, pero desde ahí en adelante, hace 30 años que sucede esto, lo que se van descubriendo son distintas modalidades. En este caso, directamente no estamos hablando de mulas que tragaban cápsulas como se ve en algunas situaciones, acá directamente el nivel, hay que pensar que si a la mula, cuando hay un control muy grande, le hacen tragar la cápsula y no les importa absolutamente nada la vida de la mula, lo que les importa es preservar la cocaína, ¿por qué en este caso van a entregar la cocaína así, sin ningún tipo de reparo ni guardándola así en la valija? Porque estaban seguros de que los iban a controlar, no iban a controlar. Habrá que preguntarse también cuánto hace que operaban de esta manera y cuánto habrá salido. Bueno, desde hace, por lo menos la banda, como viene con estas conexiones que te decía de la causa bachata, que viene de Ariel Lijo, viene operando hace mucho tiempo, porque ahí hay un prófugo, en la causa de Ariel Lijo, que se supone que es el jefe de esta banda. ¿Quién investiga esto? Esto es el juez de lo penal económico, Pablo Charadola, que es un juez que viene haciendo muchísimos trabajos en función de poder detectar el narcotráfico. Es penal económico, ¿por qué? Porque está saliendo del país. Ajá. Entonces ahí no es el juez federal quien interviene, sino el juez penal económico, y no se rige por el código penal, sino por el código aduanero. Por eso es la diferencia. Porque está saliendo del país. Cuando está saliendo del país es un juzgado de lo penal económico. Y como cuando está entrando al país, es un juzgado federal. En ese caso. En el interior, ¿por qué es igual? Porque los juzgados penales económicos con los federales están unificados. Acá, como está separado, bueno, entonces está saliendo del país, juez en lo penal económico. Si hubiese entrado al país, era Villena, por ejemplo, de Loma de Zamora, que son jueces federales. Acá, en este caso, es Pablo Yadarola, que te digo, es un juez que viene trabajando muchísimo. Y el delito, digo, en el código aduanero. Hay penas más severas. El código aduanero porque tenés muchos más agravantes. En este caso es en principio contrabando y después con distintos agravantes que te permite el código aduanero que te da también figuras más grandes. También hay que ver ahora qué pasa con las mulas, porque ahora viene la segunda etapa. No es la primera vez que una mula se transforma en un testigo protegido. Por eso es tan importante preservar a las mulas que son realmente la clave. Generalmente agarra gente con mucha necesidad, que agarra este tipo de trabajo. Generalmente es cooptada. Obviamente uno dice, bueno, no toda la gente con necesidad puede ser cooptada. Pero lo cierto es que generalmente se buscan perfiles en donde puedan por lo menos tener una necesidad que los haga tomar decisiones sin pensar. Y una de las decisiones sin pensar es meterse en este tipo de cosas. Gracias. Gracias.